Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mi amor siempre es solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo conmigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado No hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Y ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Tu sueño que se hizo realidad Mi amor siempre es solo mía Mujer, niña y amiga Mi amor siempre es solo mía Mujer, niña y amiga